Música Lo que estamos buscando en Fundación Temaiquén a través de los juegos de este nuevo centro exploratorio es que los chicos mediante lo lúdico y mediante el cuerpo puedan conocer más acerca de la fauna marina, del mar y puedan incorporar desde el juego las problemáticas de conservación que existen. No, la verdad que esto es un lugar fantástico para que los chicos se diviertan, disfruten y además sirve para aprender también. Así que la verdad que es un paseo fantástico que recomiendo absolutamente. Y además es un plan bárbaro porque los tenés a los chicos entretenidos durante un rato largo. Bueno, el centro deja un mensaje y una enseñanza muy buena de todo lo que es la ecología, que hay que cuidar los animales, los árboles, las plantas, no tirar basura. La verdad que nos informa a todos, a los chicos y a los grandes también. La experiencia del submarino ha sido fantástica, me encantó el submarino. No saben por dónde mirar a los lados, a los contados, arriba, abajo, era toda una experiencia. Me pareció espectacular, me recopé con los peces, con los colorcitos de cada pez. Y los chicos estaban muy copados también, que uno en realidad también se divierte viéndolos a ellos. Les gustó mucho la novedad, nosotros somos de venir muy seguido al parque y les gustó entrar al acuario y encontrarse toda esta parte nueva, no se la esperaban, así que les pareció genial. La verdad que muy, pero muy bueno, interactivo, divertido, gráfico. Los chicos pueden estar en contacto con especies marinas, con peces y sobre todo empezar a aprender un poquito más de cómo cuidar todo eso, está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.